Hola, bienvenidos a Eloisa Montes de OcaTV, mi nombre es Eloisa, muchas gracias por pasar otra vez a mi canal. Si eres nuevo en el canal, bienvenido, me presento, mi nombre es Eloisa y aquí básicamente nos gusta mucho platicar sobre perfumes. Si checas en el canal, tengo aproximadamente por ahí más o menos 200, alrededor de 200 videos donde hablo de perfumes. Hay reseñas, hay tops, hay perfumes de celebridad, hay perfumes de diseñador, hay colaboraciones con otras compañeras, hay tags, hay muchas cosas. Ojalá encuentres algo de tu interés. Y de repente también hablamos de otros temas, hay otras secciones que vienen pronto, estoy tratando de organizar todo esto. Entonces ojalá te guste mi canal. Y si ya eres suscriptor de mi canal, muchas, muchas gracias, muchas gracias por estar otra vez aquí. Y vamos a empezar con el video del día de hoy, que es un video de esos que nos gustan, de esos divertidos, de esos entretenidos, que yo confieso, veo muchísimo. Cuando alguna de mis compañeras, cuando alguno de mis youtubers favoritos comparten un video de unboxings, ahí estoy. Porque la verdad es que es muy divertido abrir paquetes, sean tuyos o no. Y son videos súper entretenidos. Entonces hoy les traigo tres perfumitos. Que seguro ya lo vieron en la miniatura, pero bueno, por aquí están. Que ya por fin quiero abrir. Ya la primavera está encima y no los he abierto. Y la verdad es que son perfumes bastante como para este clima. Entonces vamos a empezar por el primero. Vamos a empezar con este pequeñín, que es el perfume de Ralph Lauren de Romance. Es el perfume original. Este es un pequeñito de 30 mililitros. A mí me encantan los perfumes florales. La verdad. Creo que no tengo nada más de Ralph Lauren. Entonces dije, pues me lo voy a comprar. Nunca está de más. Este. Algo que me llamó mucho la atención es que tiene notas que me gustan mucho. Tiene clavel, violeta y durazno me parece. Entonces, ay, es muy lindo. La verdad es que apenas ahorita lo estoy conociendo. Miren, estoy, pero si tarde, tarde, tarde. Tarde, pero sin sueño. Entonces, pues vamos a conocerlo. La verdad es que ahorita ya traigo otro perfume. Les acabo de hacer otra reseña. Entonces, este. Lo voy a probar en papel. Porque aparte traigo otro perfume que es muy, muy, muy fuerte. Entonces, vamos a ver. Vamos a atomizarlo por aquí. Muy buen atomizador. Ok. En la salida. Ajá. Lo siento muy floral. Es definitivamente floral. Se siente un toque afrutado. Siento alguna fruta. Supongo que es el... Pensé que iba a traer... No, no tiene durazno. Pensé que iba a tener durazno. Jengibre. Esa es la nota que también yo esperaba. Y sí se siente un poco esa nota picantita de jengibre. No siento demasiado la violeta y el clavel. A lo mejor estoy confundiendo el clavel con el jengibre. En general lo siento floral. Me lo voy a aplicar hasta acá. Ya saben, aunque me ande oliendo el codo, pero lo voy a aplicar hasta acá. Y vamos a ver cómo evoluciona. Huele lindo, sí. Pero tampoco es que... Me vuelva loca. Ay, Dios mío. Tampoco es que me vuelva loca. Les soy sincera. Perfume floral. Yo esperaba más carácter con la nota de jengibre, con la nota de clavel. Trae además rosa, manzanilla, limón, fresas, amarillas y lirios. Al miscle musgo blanco. Al miscle blanco musgo pachulí. Siento muy poco la violeta. A mí la violeta es una nota que me gusta mucho, mucho. Y lo siento muy poco. Es un perfume bonito, sí. Es un perfume bonito, pero... Hasta este momento voy a regresar aquí. Vamos a ver los demás paquetes que mi nariz esté. Vamos a recalibrar. Cuando quieran recalibrar su nariz sirve mucho oler un pedazo de tela, oler la manga de tu suéter. Eso sirve mucho como para volverla a calibrar. Entonces lo vamos a dejar por aquí, en lo que abrimos los demás paquetes. A este momento lo siento como un perfume floral con un toque de pachulí. Tal vez detecto un picantito ahí que no estoy muy segura si es el jengibro o es el clavel. Bonito sí, pero básico no. Algo muy nuevo a mi colección tampoco. Algo que necesitaba, pues tampoco. Y no quiero decir más, porque esta es solamente una primera impresión. Vamos a quedarnos ahorita con eso. Vamos a pasar al siguiente. Este es un perfumito que lo compré otra vez por las notas. Porque tiene nota de cereza amarga, tiene nota de duras, ¿no? Que es una nota que me gusta mucho, mucho. Básicamente creo que fueron esas dos notas. Lo probé alguna vez en tienda y sí se me hizo que tenía como un aroma a brillito de labios. Que a mí las notas de maquillaje me encantan. Y es el Prada Candy en su versión gloss. Entonces, aparte lo conseguí en súper buena opción. Fui a verlo varias veces y no tenés cuento, no tenés cuento. Entonces, yo soy muy cómoda y si no tiene descuento, puntos o algo a cambio, pues no compro. La única promoción que yo encontraba era págalo hoy, se lo llevo hoy. No es suficiente. Entonces, cuando lo encontré, me regresaban puntos en mi tarjeta. Entonces dije, eran como 15 dólares de regreso. Entonces dije, perfecto. Entonces, vamos a abrir. Ah, la caja es muy simpática. Ya no les dije. La caja es bonita y luego cuando abres por acá, tiene como labiales. Se me hizo un botellín muy lindo. Este es mi primer Prada Candy que tengo. Yo la verdad es que no soy muy familiar con esta línea. Es muy mono la botella. Yo ya lo había visto. Pero, la verdad es que no me habían llamado la atención. No me habían llamado la atención estos perfumes, ni las notas, ni nada. Hasta este. Y yo no sé esto cómo se abre. Oiga, se aprieta de aquí nada más. O le arrancas esto. Ay, Dios mío, no lo quiero arruinar. Le aprietas. Le giras. Yo creo que este problema va a ser un fracaso. Este video va a ser un fracaso. Oiga, no sé cómo. No sé cómo. No le veo el hoyito. ¿Será que esto se levanta? ¿Y si lo rompo? Ok, yo creo que aquí voy a tener que hacer un corte. Sí. Tuve que ir a ver un video. No sabía cómo abrirlo. Y me dio miedo romperlo. Ok. Este es el misterio. Esto se abre. Todo esto. Pero es que yo en la tienda, yo creo que fue porque probé una versión más grande y apretabas este. Entonces, pues yo tenía miedo a jalarle duro y romperlo. Entonces, esta por ser una versión chiquita de 30 mililitros, se abre así. Ok. Vamos a probarlo. Les digo. Ya lo había probado. En tienda. Ay, está bien duro. Ay, mi dedito. Ay, está bien duro. Ay. Ok. El primera, la primera atomización me llega así muy fuerte. Y ahorita se está calmando. Pero la primera atomización muy fuerte de un jarabe que yo tomaba para la tos. Con ambroxan. Seguramente. Se los voy a, si me acuerdo, se los voy a dejar por aquí. Ya se le está bajando, pero la primer bocanada fue así de jarabe para la tos. Muy, muy fuerte. Ya se está calmando un poquito más. Ay, qué chistoso con este, con este unboxing. Pero bueno. Este es un floral frutal y yo lo compré básicamente por la nota de cereza y por la nota de durazno. Era lo que yo quería. En la tienda cuando lo probé, lo que más me llamó la atención fue ese aroma como de brillito de labios. Esos brillitos que venían como en un roloncito transparentes, que eran así como de frutas. Ese olor fue el que yo percibí y me gustó mucho. Y sí huele a eso, con el toquecito afrutado del durazno. La verdad es que es un perfume muy sencillo, muy divertido, muy jovial. La verdad es que me gustó muchísimo. La verdad, me hizo sufrir horrible la botella. Pero es porque es una versión pequeña. Esta es una versión de 30 mililitros. Creo que los más grandes sí se atomiza de aquí, pero no los chiquitos. Entonces, me ha gustado mucho. Este yo sabía que me iba a gustar, ya lo había probado en tienda. Pero la verdad es que la vez que la probé en la tienda, no sé si por qué me lo atomizó la señorita y nos quedamos platicando. No alcancé a percibir ese toque de jarabe para la tos tan fuerte que fue al principio. Pero el secado sí es una cereza frutada, juguetona, un poquito sintética. Pero me gustó. Me gustó bastante. Este es un agua de tocador, así que no tengo grandes expectativas en cuanto a duración, proyección y eso. Simplemente que me gustó mucho el aromita de cereza y fue todo por lo que lo compré. Y entonces vamos a pasar al tercero que este no se... Me urgí a grabar el video porque ya lo quiero usar. Ya se siente la vibra primaveral, ya los pajaritos cantan, ya hay días que aquí en Ontario hemos estado a 20 grados. Eso es inaudito. Por lo general en marzo todavía estás a 0, a 3, a 2. Todavía te sorprenden tormentas de nieve, todavía llegas a cara a los menos 10. Pero la verdad es que este invierno ha sido súper tranquilo. Y no vemos el sol así bonito y que ya no haya nieve. Por lo general hasta mayo. Pero ahorita es marzo, está empezando abril. Y la verdad es que ya se siente la vibra primaveral. Ya, ya es tiempo de sacar las chanclitas, los guarachitos, la ropa más ligerita. Ah, entonces es mi Mon Guerlain en la versión floral. Este estaba en mi lista de deseos. Y he estado en mi lista de deseos por mucho tiempo. Por fin se me hizo adquirirlo. Y para que vean cómo le tengo mucha lealtad a mis suscriptores, no lo abrí sola. Me esperé a poder acabar el video. Lleva como dos meses guardado. Pero la verdad es que hasta que junto a otras les hago el unboxing. Y pues aquí está. Ya le quitamos el papel. La caja es la misma que todas. La versión floral. Es un agua de perfume, estoy segura. La verdad es que desde cuándo se los quería grabar, pero no se había podido. Miren. Viene así. Es preciosa. El cuello de la botella viene como en rosa, un olor rosa. Me encantan estas botellas. Y la verdad las versiones de 30 mililitros son preciosas. Este es de 50 y las de 30 son la cosa más mona de la vida. Entonces vamos a atomizarlo. No saben cómo lo quería. No huele de aquí del cuello, lo cual es bueno. Que significa que no está fugando nada. Y bueno, vamos a atomizarlo por aquí. Muy buen atomizador. Bueno, pues claro, es de Guerlain. Me lo quiero poner en piel. En papel, fíjense que no lo distingo demasiado. Dulzón, la lavanda. Básicamente lo siento como Mon Guerlain. Pero me acuerdo que la vez que lo probé en tienda, cuando se desarrolló, el Prada Candy Gloss como huele rico. No me ha aplicado nada aquí. Aquí me lo voy a poner. Nunca latino. La salida no me encanta, ¿eh? La salida la siento un poco... Un poco insípida. No sé, la salida no me encanta. Me gusta más la salida de Mon Guerlain en la versión original. Se empieza a sentir un poquito más ya lo que es la lavanda, la vainilla. Y sí tiene definitivamente un toque más floral, pero sobre la base de lo que ya sería Mon Guerlain. A mí Mon Guerlain, el original me encanta. Estoy considerando adquirir la versión intensa porque todo el mundo dice que es mejor. Yo la verdad es que cuando fui, los probé los dos y me gustó el original. Y me encanta el original y no dura poco en mí, como ocho horas. Pero sí, la versión floral es la versión de Mon Guerlain con un toque floral. Este... No sé si le agregarían frutas. No. Sí, sí le agregaron frutas. Tiene una nota de durazno que también a mí me encanta con razón. Dije, sí, sí tiene alguna fruta. La verdad lo siento como la versión un poco más afrutada, más ligera, más etérea, ¿no? Porque cuando haces ligera, a lo mejor das la idea de que el perfume dura poco. No, más etérea de lo que sería este Mon Guerlain, la versión original. La lavanda sigue ahí, la vainilla, le siento un toquecito afrutado. Sí, una notita duraznada. Y estaba viendo aquí las diferencias. Le agregaron más cítricos en la salida, pero súper raro porque yo la verdad es que la salida la sentí insípida. No la sentí como chispeante que pudiera ser por los cítricos. En el corazón es jasmín y rosa. Le agregaron notas florales, peonias, ilanguilang, nerolí, durazno y lirios de los valles. Me gusta, me gusta. Vainilla, que ya sabemos por qué Mon Guerlain tiene vainilla también. Le agregaron el iris porque el original trae licoriz, que es... No me acuerdo el nombre en inglés. En español se los voy a dejar por aquí. Pachulí cumarina. Que la cumarina se parece un poco a la batonca. No le siento ese secado en la versión nueva, en la versión floral. Es definitivamente un poquito más amaderada, más de lado amaderado. Pero me gustó bastante y no veo la hora en de ya poderla utilizar. Este... Ahora en la primavera. Y voy a regresar a Romance. Romance ha cambiado bastante. A Romance le siento un toque acuático. Romance cambió muchísimo. No es un perfume linal. Déjenme ver sus... Notas. No sé si sea el lirio. Dice que tiene manzanilla. Sí se siente la nota de manzanilla. Sí, sí se siente la nota de manzanilla definitivamente. Y los lirios. Y le siento como algo... Un poco acuático. No sé si sea por el lirio. No sé. Cambió muchísimo, ¿eh? También otra cosa que no me llamó mucho la atención cuando lo abrí, cuando lo vi en tienda también, es que el líquido es transparente. Como que a mí me gusta ver... Que tenga un color. El líquido. Que el color te indique más o menos qué es lo que puedes esperar. Pero aquí al ser transparente... No sé. No me encantó visualmente. Que la belleza entra por los ojos. Pues los tres me gustaron. Ahora, si tengo que elegir... Uno, dos, tres. Yo creo que definitivamente va a ser... Uno, Mon Guerlain Floral. Dos, Prada Candy Gloss. Que es un agua de tocador. Y número tres, Romance. De la... De Rob Florant. Que este es un agua de perfume. Y es un perfume floral. Entonces, bueno. Pues hasta aquí sería el video del día de hoy. Muy chistoso. Este... Con este tema que no pudimos saber perfume. No sabíamos por dónde atomizarlo. Pero bueno, estas cosas pasan. Les agradezco mucho, mucho que hayan estado aquí el día de hoy. Tres perfumitos nuevos que se unen a la colección. Por fin pasan a ocupar su lugar. Y las reseñas... Y estos van a estar en otros tops. Y van a estar en otras... En otros videos. Este... Si quieren reseña de alguno de estos, por favor. No se les olvide dejármelo saber en la sección de comentarios. Si ustedes los tienen. Por favor, comentenme sus impresiones. Este... Porque siempre es muy interesante leerlas. Ahora, no se les olvide. Estamos en el grupo de Clam YouTube. Por ahí pueden compartirnos fotos de sus compras. Impresiones. Dudas. Si hay algún perfume que yo lo tengo. Aunque no esté reseñado. Pero yo lo tengo en mi colección. Con mucho gusto. Alguna duda, les comparto. Este... También podemos subir otros temas por ahí. Si compraron algo nuevo de cuidado de la piel. O si se compraron un suéter nuevo. O una bolsa. O tienen una receta de cocina que compartir con nosotros. Por ahí las vamos a leer. Y por ahí... Y también interactuamos muchísimo. No se les olvide. Y bueno, hasta aquí sería el video del día de hoy. Recuerden. Un caballero no va a recordar su bolsa. No se olviden de eso. Va a recordar el aroma de su perfume. Bye. It's just so easy. When everybody talks so carefully. And when you're my mental and daydream. Pretend you know what you know. You know, you know. You know, you know. Gracias por ver el video.